En abril de 2016, el índice nacional de precios al consumidor presentó una variación mensual de menos 0.32%. En su comparación anual, la inflación en el cuarto mes de 2016 fue de 2.54%, mientras que en el mismo periodo del 2015, los datos observados fueron de 3.06%. El índice de precios subyacente mostró un aumento mensual de 0.22% y una tasa anual de 2.83%. Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías registraron un incremento de 0.42% y los precios de servicios avanzaron en 0.6%. En el mismo mes, el índice de precios no subyacente retrocedió 1.96%, obteniendo de este modo una tasa anual de 1.66%. Dentro del índice de precios no subyacente, los productos agropecuarios disminuyeron 1.39%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno descendieron 2.32%. Estas cifras se actualizarán el próximo 9 de junio. Para más información, visita nuestro sitio en internet, así como nuestras redes sociales.